Música 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 Bueno amigos, muy buenos días Volvemos a arrancar una vez más Acá estamos, temporada número 15 No puedo creer que hace 15 años Que estamos haciendo Este programa, porque no hay que ir a radio Este programa, 15 años, increíble, ¿no? La verdad Pero bueno, eso seguramente gracias a ustedes Así que, muy buenos días a todos Empezamos una vez más Uno está en un momento donde, no sé si a ustedes les pasa A mí me pasa históricamente Acá en la radio y también en otros trabajos Me acuerdo cada vez que volví al Oscar, por ejemplo, ese que sucedió en pasaba Que es, sentí que, uy, no sé nada No sé nada Estás desinformado, pensás No, no, no Informado estaba y leí todo No sé cómo se hace el trabajo Empezás de cero todos los días No sé si es lo mismo que cuando iba al colegio No recuerdo Sí, el primer día era como que había empezado todo Pero es como en piso de cero No sé, no estoy nervioso Porque es muy familiar Todavía la miente Pero decís Me olvidé todo No sé hacer nada ¿Cómo era esto? ¿A usted le pasa? Sí Sí, sí, sí De hecho, todo el fin de semana me pasó Ah Igual a mí me pasa, digo En la transición de verano de perros acá Incluso O sea, son como dos laburos distintos Este ya no sé cómo se hace, no sé Ajá Le pasa también Sí, sí, venimos de verano de perros Todo bien Ahora no, ya no sé Dura poco tiempo igual Como dice En instantes explicaremos Estamos laburando con Guillermo Por Dios Es inexplicable En instantes Es muy difícil Sí, sí, Guillermo Te decía que dura poco tiempo Te acostumbrabas Un día dura Mañana ya estás bien Por lo menos Así lo veo yo Ok Teniendo 10 y 18 minutos Pero bueno, muy contentos Muchas novedades Nos fuimos un mes Sí De vacaciones o del aire Más un mes O lo que sea Sí, sí, sí Es mucho tiempo Yo me fui en Navidad Uso, también Ustedes no se ven, Jules Andy, no se ven hace cuánto? Del 23 de diciembre Cinco minutos No, bueno 23 de diciembre que no se ven Sí ¿Y vos? No, yo te vi una semana acá Estuve con una semana Sí, yo me fui el 25 ¿Dijiste estuí o me parece a mí? Estuí Estuí Como el yervo Estuí como Ah, al menos así lo veo yo No, como que Lo dije Por Dios Bueno, se viernes Así que Ya les contaremos Tenemos muchísimas novedades Muy grosas Un montón Muy grosas Sí Gente nueva que se incorpora Gente que se va Sí Gente que se va Y no lo sabe ¿Quién va a vendarle 20? No se sabe Va a hacer un sorteo Hay una lista en la puerta A las 14 hay un sorteo Hay una lista en la puerta Tiene que ver si está así Es la primera vez La primera vez que Perros de la calle Completo arranca un primero de febrero Primera vez en la historia La verdad que a mí me dieron a elegir Porque a mí me gusta a veces tomarme un poco más O lo que sea Me dieron a elegir Y la verdad que elegí lo otro Pero me obligaron Sí Acá estoy Y bueno Contento de estar acá compartiendo con ustedes Señores En la operación técnica Pablo Zucca Se va a votar Aparentemente En la ordenera de producción Que se hicieron sin mí Se ha votado Que no quieren más El saludo general No Yo voté que no No más saludo general Pero bueno Hoy me dijeron Hoy sí Porque es el primer día Después no Para mí Hay que solventarlo Todo a votación Hoy es el reincuente No, no Hay que volver a votar Porque Hay que volver a votar Yo quiero argumentar Nada más El voto es el mismo de todos ¿Ok? Pablo Zucca Es nuestro operador ¿Cuántos años hace Cada uno que vamos saludando Que diga cuántos años Hace el trabajo en este programa Zucca, buenos días Ahora, ya empieza con cara Ya empieza con cara De desaprobación Desaprobó No te pedí nada No te mataste Es una cuenta que no llevo Zucca también vuelve Zucca no estuvo en enero Ah, no estuvo en enero No ¿Y Juan? ¿No te acordás Cuando empezaste, Pablo? No No sé por qué Esta es una nueva sección Que también está ahí ¿Vos empezaste 2004 o 2005? No, antes, antes Sí, antes Antes 2003 Ya venimos en 2 segundos No llevo a ningún lado No, a vos no llevo a ningún lado Por favor, bien Bueno Inventa un número Gracias, Pablo Sí Decime qué cosa José Luis Molina JLM ¿Cómo estás? Bien Buen día, bien Muy bien Hola, Jose ¿Cómo está la perra? ¿Cómo anda? Perfecto Está creciendo, como siempre Excelente Excelente Por cosas como esta Voy a cambiar mi voto Voy a cambiar mi voto Saludos Si mi voto es negativo No es positivo Jimena, muy buenos días Es que siempre dijo que no quiere saludar Es verdad Es verdad ¿Cómo estás Jimena? Buenos días Hola, buen día Todo bien El 10 de febrero del 2002 Bien, 10 de febrero Ah, y eso se acuerda la fecha Cumple 13 años en una semana Por lo menos así lo veo yo Guau Escuchame, te voy a decir algo 14 años, David No Vamos en el 2016 Cuando tenés razón Tenés razón Y no digo nada No te jode que te tire el talco en la cara Te voy a decir algo Jimena, si la seguís en Instagram ¿Es abierto o Instagram? Sí, está abierto Bueno, la podés seguir Y es como una publicidad Sí, sí Todo el tiempo Todos estudiados Todos son momentos Uno cuando está en las vacaciones Y ve el Instagram de gente como Jimena Otres Y decís Uy Lo estoy pasando mal Yo no estoy pasando mal Las vacaciones son las escenas Claro Es como todo le da el sol Todo estudiado Con piso ¿Sabés quién es el que mejor vio leyendo? El que mejor aparenta vacaciones geniales Es Diego Ripoll Sí Diego Ripoll aparenta muy buenas vacaciones No, pero lo de Jimena es que No hay que aparentar nuevas vacaciones Si fue a Tailandia A la plaza espectacular Ah, entonces es real Claro, el Ripoll tiene vacaciones increíbles Lo que es de Jimena es O sea, vos ves la foto de Jimena Y decís Pero en mis vacaciones no hay duques Ponele No, no hay No, pero más allá del duque No, la princesa máxima de la envidia Dice Sí Le pone me gusta Tengo que filmar Lo tengo que filmar Sí No, no, no En el instante En el instante Vamos a hablar con Guillermo Un nuevo integrante del programa Florencia, buenos días ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy buenos días ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo te va? ¿Cómo están bien? ¿Cómo te pasaste en las vacaciones? Bien, muy bien, la verdad Ah, bueno Muy linda vacaciones Muy bien Este año es mi año número 8 en el programa ¿Ocho años? ¡Ocho años! ¿Ya ocho años? Ya ocho años En San Isidro Bueno, con mi 30 empecé a los O sea, a los 21 ¿No? Bueno, está ¿A los 21 entraste en este programa? Está bueno aclarar esto igual Son cosas que están buenas, claro Va a cumplir 30 Sí, tiene 29 en realidad No es mi hija, claro Va a cumplir 30 ¿Qué decís? Yo, tuvimos una charla de estas en el verano Y le pregunté cuando ya lo tenés Me dijo, voy a cumplir 30 Y dije, evidentemente está adiestrada Porque tenés 29 La respuesta es que no cumplí 30 Claro Hay gente que le da gente que necesite sumarse Ni yo tengo 60 Ni ella tiene 20 Primero que me tengo que sumar ¿Cuándo cumplís? En marzo Pero vos entendés que no tiene lógica Que contestes voy a cumplir 30 Pero vas a decir ¿Cuántos años tenés? Tuve 36 No, no Tengo 37 Claro ¿Cuántos años tenés? 29 No voy a cumplir 30 Me conviene, galleta No me conviene Ok 30 es un número súper digno Para Otania Para mí Nadie quiere tenerte Bien Yo Sofía, buenos días Muy buenos días Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estuviste en la Torre de Pisa? Estuve en la Torre de Pisa, sí ¿Dos? No sé Estuve, pero fue con Tommy de vacaciones Con mi novio Larganme el libro No, por favor ¿Qué generación? No estoy tocando Pero perdóname ¿Qué generación va a haber que se cae en la Torre de Pisa? O sea, nuestros hijos, nuestros nietos ¿Quiénes son los que van a ver la caída de la Torre de la Torre de Pisa? Pero lamentablemente nadie Sí, se va a caer ¿No? ¿Vos decís que el dinero no vamos a extinguir antes de que se caiga la Torre de Pisa? Nuestra generación no llega a los 80 Esto ya lo dije muchas veces ¿Pero por favor? ¿Qué generación? ¿Estás hablando de otro tema vos? O sea, me pasó, le pasó a vos, Willemmy Ya está No, no, no Después hablémos de esa Sí, sí, la ola de De la seguidilla Sí, sí Tiene razón audio Tiene razón audio Ya está ¿Vuelve el audio? Creo que está en Marruecos Ayer me mandé ventaje Es un caso Hay vidas raras Es un caso raro Hay vidas raras No, vidas raras Vidas distintas Entra en el informe de vidas raras Sí ¿Qué más? Sí ¿Lalo? No, no, no Lalo no Julietita Ah Me la veo Por favor Buenas, buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo te va? Y yo ¿Vos estás en contra del saludo? Sí, yo te he en contra ¿Puedes hacer problema? No estoy de acuerdo Autopreservación se llama eso ¿Qué vas a hacer? Siete años yo Siete años de encalletina Sí ¿De qué? ¿En encalletina? En encalletina Porque antes no era encalletina O sea que entraste después que Curny Sí Yo pensé que habías entrado antes Un poquito después Muy bien En la época San Isidro No, dentro no es San Isidro ¿Sí? Sí, en San Isidro Vayan a ver a Cayetín al teatro Confesiones Mujeres 30 Es muy graciosa, ¿eh? Con Tamara Petinato y Sofía Gala Sí Fue en San Isidro porque me hicieron body painting Cuando tuve que pasar el casting Me empezaron a hacer esas cosas ¿Y yo dónde estaba? En fin Ah En otro programa, Gabriel Pero ¿por qué no cuidaste? ¿Venías a las dos? A las dos venías Nadie me avisó Gracias, Julieta Gracias, Julieta Sí, 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 gracias Bueno, amigos Muy buenos días ¿Y ustedes contás? Los extrañamos Yo estoy desde mediados de 2002 ¿Catorce? Casi catorce años Casi catorce Yo hoy cumplo cuatro Hoy cumplo cuatro Porque fue el primer viernes de febrero Ah, mirá los cuatro años ya que estamos ¿Vos es el más nuevo de todos? Sí Sí, sí, sí No el más joven el más nuevo El más viejo y el más nuevo Claro, mirá que bien Es cierto Es de ecotomía, ¿no? Qué lindo Qué linda observación Noviembre 2004 Así que deben ser 11 años Cumplí 11 años en noviembre Bien, Harry Bueno, yo tomo dos ¿Y me quieren regalar algo? Para mi 50 ya sé qué regalo quiero ¿Cuándo cumple 50? Julio No, no podés cumplir este año 50 No vas a cumplir 50 No, no te creo que cumplí No, no, no No podés cumplir esa cara del programa Te tenemos que echar Y cumplir 50 ¿Cumplir 50? Necesitamos un público joven No podés estar con 50 años O sea, este último año Un perro de la calle No sé Pero Serán los más meses Acá no va a haber trabajado Acá nadie que cumpla 50 años en vivo Te quiero llegar No, me voy a dejar Se va a la M Se va a venir Tranquilo Arreglar el mismo contrato Y te vas a ver Acá no va a trabajar nadie de 50 años Oye, ya no te me molesta O venía en traje Claro, está bien Blanqueamos 50 Vamos a venir Haciéndote Es un pendejo Con esto, si no ¿Qué? ¿Qué pasa? Es una Estoy fumando Un avión Sí, por favor Un rato Sí Lo que te iba a decir Es que Lo que me molesta de vos Es que la verdad No aparentás 50 De verdad te lo digo Es un elogio lo que estoy diciendo Muchas gracias Pero no te cuidas para no aparentar ¿Me entiendes? No, no No te cuidas para cumplir 60 No, no quiero Ya está Que fluya Ok Que fluya Es muy buen consejo Como el del sol de Mariana Hay que soltar Hay que soltar la vida Soltar todo Que fluya ¿Qué pinte? Cuando viene, viene Listo Así viví Bien ¿Me sentís? ¿La pasaste bien en tus vacaciones? Excelente Excelente Comí de más Aumenté 4 kilos Ah, pero no se notan Sí se notan No, yo no Hoy no me entró un lienzo No me entró Ah, eso es tremendo Un lienzo no me entró Qué tremendo Bueno No, pero volver de vacaciones Y que no te entre la ropa Que habías dejado Sí Es feo Es feo El otro día hicimos con Harry Tu primer quilombo A la vuelta de vacaciones Sí Una cosa así hicimos con oyentes Pero es que no más administrativo O sea, el primer trámite Que tuviste que resolver Un montón de cosas tenés que hacer Es un envolvente Te parece que fuiste 8 meses En vez de un Igual con internet es más fácil Algunas cosas Sí, lo podés ir resolviendo Las cuentas las fui pagando Desde afuera Entraba y las pagaba Yo te digo lo que hice Pagué todo con débito Todo lo que pude Así no me viene Después de una sorpresa Como Excelente En el momento Te lo saco en el momento Chao Y la verdad que pude pagar Casi todo Ahora no quería crédito No quería Pero es verdad que Mentalmente todavía Para mí no Seguimos Sin poder comprar dólares Porque Como que todavía Tengo la mentalidad Que hay que cuidar No, no No con tarjeta Claro, efectivo no Y en realidad Es lo mismo Hasta acá y comprar Ya es lo mismo Es exactamente igual Pero mi mentalidad Es así Bueno Otro tema Hay gente que se desenchufa Y no lee nada Está tranquilo en las vacaciones Yo leí todos los días Todos los diarios No puedo Igual fue un mes Asperísimo Asperísimo Exceso de noticias Exceso de noticias ¿Qué sabés? Exceso de noticias Prueba ¿Qué sabés de la triple fuga? Todo de la triple fuga Hasta los chistes que se hacían Claro Los chistes de los reyemagos Todo, todo, todo Los chistes de los haces Todo Lo fui siguiendo minuto a minuto Me obsesioné Con la triple fuga ¿Qué más? Es que la triple fuga fue ¿Qué más? ¿Qué sabés? De pampita De pampita todo De pampita, vicuña La falta fue antes de irnos Fue antes de irnos Ah, ok La falta fue antes Sí, la falta fue antes No, no, sí ¿Qué más? ¿Qué más? Así, trascendente, trascendente No, tú y Chacay no te acuerdas No, es que tampoco pasaron 70 cosas Pero pasaron 2 o 3 cosas No, bueno, sí Pasaron muchas cosas ¿Qué sabés del mundo? Aumentos de precios Aumentos de precios Es tremendo, sí, sí Aumentos de precios Sí, sí ¿Qué sabés de la luz? Repidos, aumentos de precios Muchas cosas Claro, repidos Sí Hay que ver Pero vamos a tratar de saber más ¿Qué? ¿Qué saber más? Juan, arrepeto Juan, arrepeto Todo, todo, todo Está saltando de todo Reina quiere hacer una carta de documento A quizás a la clínica Que divulgó Bien Todo, todo Todo, todo Porque el tema es así Hay cosas que Hay cosas que uno se informa Solo leyendo Y entonces no importa Dónde estás Estás saltando de todo Otro tema Si estás acá Y es lo que queremos hacer este año Empezar a tener voces E informaciones propias De estar acá Porque si no La verdad que es lo mismo Estuve acá o estuve allá Si te vas a entrar por internet Es lo mismo Estás en Japón O en Argentina Sí Entonces lo importante Son ciertas percepciones Porque es más Puedes escuchar la radio Puedes ver tele Los programas de noticias Todo, todo Todo lo podés hacer desde afuera Lo único que no podés hacer Es hablar con la gente acá Ir a los lugares Ver cómo está el clima Las cosas Sentirlo Y me parece como periodistas Que es medio obligación ¿Por qué me voy a ir a Barcelona? Porque ustedes Lo sé Lo importante Hago una pregunta filosófica A ver Como para partir Y desarrollarla ¿Extrañar pasó de moda? No Yo los extrañé No, no, no Pará, pará No, no Yo hablé con muchos Irreflexivamente Mirá Yo hablé con muchos Con muchos Muchos argentinos Que vienen afuera Ajá Porque estaba afuera Es otro tipo de extrañamiento El que sentís Es eso que decía Andy De la diferencia Entre consumir la noticia afuera Y consumirla acá Hay algo que es Va más allá de hablar con la gente O estar en el país Hay una cuestión que se siente De que la noticia vive alrededor tuyo No es la noticia Para mí el contacto personal Por ejemplo Yo con los que hablé afuera Y dije Extraño juntarme con amigos A tomar algo Claro Vos podés estar en un grupo de Whatsapp Al tanto de todo Lo que le pasa a todos En Facebook Te vas enterando todo No es lo mismo Ahora si vos acá Tenés la misma vida Por Facebook Por Whatsapp Es lo mismo Voy a contar algo tremendo Respecto a esto Tremendo Tremendo Viste yo alquilé una casa En una quinta Así una casa Para pasar el verano Porque tenía que trabajar No me podía ir afuera Entonces Invité El sábado a unos amigos Sí Vieron varios amigos El sábado hace dos sábados Correcto Y hay uno Que es muy amigo nuestro Pero que bueno Hemos perdido la cotidianidad Porque vive en Ibiza Vive en Ibiza En Ibiza medio mundo hippie Y todo eso Ah no mundo hippie Sino más mundo hippie No mundo hippie No cero hippie No del Ibiza No del Ibiza Sino del Ibiza No no Es cocinero Nada que ver Formó una familia Se casó Tiene dos hijos Pero mundo hippie Vive en una comunidad hippie En el interior Sí Entonces Vienen a mi casa Escuchá Vienen a mi casa Con otros amigos E hijos Cada uno con los hijos Hacíamos un asado Y de golpe Me doy vuelta Y el hijo De cinco años El hijo O elegís No 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 el hijo nada El hijo de cuatro o cinco años Sí Está cagando en el jardín No 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 ¿Qué dijo Guillermo? No 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 Estás jodid No no te ser jodid No lo 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 jodid Mundo Hippie en Ibiza. Sí, toda la idea libre. Vino en avión. Compañero mío de la primaria. ¿Compañero tuyo cómo se llama? Leo. Leo, buenísimo. Leo Jandarani, Pipo, lo amo. No hace falta tanto daño. Sí, sí. Bueno, y de repente... No, estábamos haciendo el asado. Sí, estábamos ahí charlando, éramos como 15, 20. Sí, no, no. No, Cujito me codió. Ah, te codió como diciendo, che, esto es raro. Me codió, yo me doy vuelta y empieza cagando en el jardín. Y esto pasó, lo venía aguardando. Bien guardado. Hace unas 10 días, bien guardado. Entonces, yo quiero saber algo. Sí. Por ejemplo, porque para... O sea, por varias razones quiero saber algo. Primero porque siento que es lo mejor que vamos a tener el día. Entonces quiero que dure que es bueno. Pero después quiero saber esto. Los padres van, por ejemplo, con una bolsita como con los perros. O le dicen, ¿qué hace? Está loco, se sorprendió y dijo, no, no, andale. No, no, te voy a explicar. No, yo me quedé mirando porque en un momento dije, está me dando. Lo primero que pensé es, está me dando. Claro, yo me dando, no pasa nada. Lo que pasa es raro también. Pero, ¿cuál era? Pero, ¿quién no? Está me dando. Me quedo mirando y efectivamente era lo segundo. Sí. Termina. Sí. Y empieza. Y vos mientras... Asando una morcilla. No, yo tratando de calmar a Cujito. Me movía hacia chiquencia, Nicolás. Me ponía cara, le conozco las caras. Digamos, no me decía nada porque estábamos en medio de todo. Por más comprensiva que sea cualquier compañera que uno pueda tener, era una situación un poco extraña. Difícil, difícil, difícil. Son maneras de vivir. Son maneras de vivir, entonces está bien. Uno no está acostumbrado. No, no, no. No son maneras de vivir. Sí, son maneras de vivir. Sí, son maneras de vivir, pero no está bien. ¿El nene miraba a las comensales y te lo hacía o estaba...? No, no, no. O estaba de... O se fue un lugar apartado. Entonces, el nene terminaba... Un tema que decía, Gipio, pero tu tema que decía, Grace Talk, la nación de la película. Le juntaban al pibe porque se criaba una cela. Sí, la de Violeta Ortiberea, que la hizo acá también. Ah, sí, el mono. El mono, exactamente. Igual en serio te habrán crecer unas plantas amosas. No pude averiguar. En teoría deberían crecer unas plantas hermosas. No sé, no es mío el lugar tampoco, yo estoy aquí. Bueno, si viste la película con Matt Damon de Marte, él justamente con su excremento del arma cultivos en Marte. Claro, tal vez el señor. Es fertilizante. Bueno, el nene termina, bajo mi atenta mirada... Hola. ¿Cómo te va? Te pregunto algo quizás un poco asqueroso. ¿Con qué se limpió? Bueno, te calma. El nene termina... Se tira al agua como para higienizarlo. Y grita, grita, mamá, mamá. Entonces yo digo, acá se le pudre al pibe. Está loco, se le pudre. Porque la mamá se va a enterar y lo va a vendar. Sí, claro. Te dije, el pibe no... Pensé que era más inteligente. Entonces se llama a la madre, la madre acude, con una bolsa, agarra... No, como... Sí, sí. Como el perro. Como el perro. Como el perro. Agarra, va a la basura, lo tira... Sí. En la basura, no en el inodoro. No, en la basura. En la basura tuya, en tu tacho de basura. En el mismo donde tirás otras cosas. Paula, ¿qué decía? No, no, Paula me miraba como diciendo... ¿Esto son tus amigos? Claro. Pero yo después le expliqué. O sea, es una manera de vivir. Son hippies, claro. Son hippies. Hay hippies también que van al baño. No, pero... No lo dejó ahí, lo agarró... Ah, mirá vos. Y lo tiró a la basura, agarró la basura y la tiró más lejos. O sea, donde pasa el camino. En el contenedor. En el contenedor. Y así. Y terminó así. ¿Y con qué se limpió? Es importante la pregunta. ¿Con qué se limpió y qué le preguntaste? Después, qué comentario hiciste. No vi que se haya limpiado. No, no vi que se haya limpiado. Fuerte. No vi que se haya limpiado. Fuerte, muy fuerte. Entonces yo, en todo momento... ¿Entró la pileta el pibe? ¿Entró la pileta? Yo tengo confianza con mi amigo. ¿Entró la pileta? Sí, entró la pileta, obvio. Vivió la pileta. Y ya está el bubete. Es el pioto. Entonces, en todo momento yo decía... Le quiero preguntar a mi amigo... O sea, quiero hablar este tema con mi amigo. Claro, sí. Pero no me atreví. Estaba cagando con mi amigo. No me atreví porque me pareció como que le estaba faltando respeto si le preguntaba el tema. A mí no me parecía que es una falta de respeto. No sé, me pareció como... No, pero depende de cómo le pregunto. ¿Falta de respeto? Como un porteño, un porteño como... Ah, vos qué... No, no. ¿Qué tiene ese porteño? Me pareció... Ningún lado sé. No. No, me pareció que yo no podía adaptarme a su modo de vida. O sea, evidentemente lo hacen de forma natural. Me parece bien... Me parece bien que vos no lo juzgues. Me parece bien que no lo juzgues. Pero sí, no está mal preguntarle como diciendo... Mirá, por ejemplo, ¿podés encararlo? Se puede encarar de distintas formas. Pero esa sería la forma. Para mí es, por ejemplo... ¿Cómo preguntaste eso? ¿Leíste, por ejemplo, el tratado de Levi-Straud de la cultura y... ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo. Lo nombré acá tanto, pero no me acuerdo. Porque la cultura... Porque el chabón decía justamente que si vos criás a alguien en la celda, ¿qué pasa? Como que la cultura es todo lo necesario después para la sociedad que tenemos. Si no, vos criás a alguien en la celda, fíjate lo que le pasa. Por ejemplo, entonces... No, no se me ocurrió, pero sí. Pero ¿de qué manera yo le...? O sea, ¿puedo sacar el tema sin que se genere una tensión? Mira, porque de hecho lo limpió, no es que lo dejó. ¿Entendés lo que te digo? No, no lo limpió. Ah, sí, lo limpió. Pablito, vamos directamente a las pruebas. Vamos a hacer un ejercicio imaginario. Estamos haciendo un asado. Vamos a recrear ese momento. Ok. ¿Cómo le hubiera preguntado cada uno al amigo? No, no, no. Vos tenés que preguntar. ¿Cómo le hubiera preguntado cada uno en el momento? Por ejemplo... Yo no me atreví. Un ruido. Si hay, Pablo, sé que es mucho pedir. No esperamos esto. Pero qué asado. Qué asado. Algo como que está pasando en el momento y la charla como que... Ya pasó el hecho o algo así o está sucediendo en este momento. ¿Cómo se llama tu amigo? Leo. Yo puedo probar de preguntar si quiere. Ok. Vamos, Harry, primero. Vamos a ver qué tacto hay. ¿Sí? Ahí está. Está haciendo el asado... Vos haces de Cayetano. Yo soy Cayetano. Y vos haces de Leo. Cayetano. Sí, adelante. El niño ya hizo lo que tenía que hacer. Está haciendo el mismo, lo acabo de hacer. Pero... Che, Leo. Sí, decime. Suponete que yo no tenía esta casa así con patio y parrilla y todo y te invitaba a morfar unas pastas a casa. ¿El pibe qué onda? ¿Qué onda qué? El pibe... Claro, ponle que yo tengo... Pero no te van a dejarlo. Estamos en el día. Pero ponle que yo tengo baldosas, ponele. No pasto. Ponele que yo tengo un piso. Un piso, un parqué. Un piso de Mateo. ¿El pibe qué onda? No, no pasará. Lo hacía en el parqué, ¿eh? Claro, pero... Creo que no está funcionando. No te dicen bien, pero no está funcionando. Está bien. Antes de llegar permanentemente... Intenté una forma. Pero usted tiene la forma o está pensando. No, o sea, directamente... Che, está agarcando el pibe. No, no, no es esa la manera. Para mí sí. Para mí es... Yo no... Pero hablando sin show te lo hago. Sin show. Leo. Te hago una pregunta... Decime. Para vos. ¿Es normal que tu hijo esté... Cagando en el jardín? A mí no me parece normal. Quizá acá no lo es. Pero por ahí en Ibiza es normal. No, no es normal en Ibiza. ¿A vos qué te parece? Es un poco fuerte. Es un poco confrontativo y fuerte. Es que no... Es que no... La forma de preguntar. Es posible. ¿Por qué no funciona eso? Para la otra vez. Mira, sin prejuicio hay algo. Acá no existe un piso de caer en el jardín. Y vos lo sabés porque no naciste en Ibiza. No, él vive acá 20 años. Por eso te digo. ¿Vos por qué pensás que es normal? ¿No le enseñás ir al baño? No. O estás en contra ideológicamente. No te puedo responder porque no me puedo meter en su cabeza. No, no. No, no. La otra es... ¿Se puede llamarlo? Sí. ¿Está en Ibiza o está acá? No, se va mañana. Se va el 3. ¿Dónde está? No, estoy paseando el jardín motónico. ¡No! La otra es... Che, Leo. Leo. Le afanaron y dolor al pibe. ¡Ojo! Con humor. Pero sí, con humor. Lo vamos a llamar ahora. Leo. Llega la secretaria personal de Cayetano. Está tomando el teléfono. Bueno, esperamos. La Julieta empieza el show de caras. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés, Julieta? ¿Cuál es tu problema? Decido. No, no lo quiere decir. La otra es avisarle. Che, Leo. ¿Sabés que hay baño? O sea, hay baño. Está ahí al fondo del pasillo, a la derecha. En el 11. Ahí está. Ahora lo llamamos. Con cuidado, es muy sensible. ¿En serio? Digo en serio. ¿Sí? Que se va a nojar. ¿Es muy amigo tuyo? Y fuimos juntos a la primaria. Sí. O sea, nos conocemos hace... ¿Se conocen desde el año? Escúchame. Nos conocemos hace muchísimo salido. ¿Le avisamos o no? Pero vos, si se va... No, sabemos lo mismo. No queremos que se ofenda, ¿eh? No. Yo no quiero que se ofenda. No es un chiste que se ofenda. Pero, ¿se lo puede preguntar bien? Yo te digo que hagámoslo bien, porque no quiero que se enoje. Es muy sensible. Es un pibe sensible. Pero no lo hagamos si no queremos. No hay necesidad. No, no. No, hagámoslo. ¿Lo querés pensar? Pero, no, no. Yo lo que no quiero es la risotada de Jules. Quiero que evitemos. La risotada de Jules. Eso lo va a hacer. Está sonando. Acá vamos a ver si se puede frenar. Háblemoslo bien. Háblemoslo bien. Háblemoslo bien. Dale. Me parece que lo que... ¿Crees que lo hable yo? No, no me voy a reír. Hablá de vos. Igual que me haya pedido que no me ría, me hace reír más. No, no te rías. ¿Haló? ¿Pipo? ¿Qué? Nico soy. ¿Qué haces? Nico K. Sí, sí, Pipo. Soy el único que me dice Pipo. ¿Todo bien? ¿Estás durmiendo? No, ¿qué haces? Todo justo. Entré al dentista un momento. Ah, estamos al aire... Tiene paz. Tiene paz. Estamos al aire en la radio. Estás al aire. Estás saliendo al aire. Ah, espectacular. Sí. ¿Te molesta o no? En vivo. No, boludo. Buen día. Buen día a Buenos Aires. Buen día. Hola, Pipo. Buen día. Llega un momento que estoy en vivo en la radio. Sí, si no les molesta... ¿Cuándo te vas, Pipo? Así venís a la radio. ¿Cuándo te vas? Me voy mañana. Qué cagada. Hoy último día. Perdón. Te presento a Andy Schultz Harry, mi compañero. Pará. ¿Vos sos el que salió una vez en clase turista que Cayetano me dijo? No, ese es un amigo. Ah, ahí va. La precisión de Cayetano, ¿no? Andy Schultz, ¿cómo estás, Pipo? Lo mismo. Buen día, Andy. Bien, buen día. Escuchame. Sabés que yo me acuerdo que después de haber visto eso, me acuerdo que vivían como en una comunidad, había como un barco ahí abandonado, vivían adentro del barco. A mí me copó ese programa. Por eso me acuerdo que Cayetano me dijo, no, es un amigo mío el que está ahí, qué sé yo. Pero por eso está bueno que nos cuentes un poco el modo de vida, de lo que es una vida completamente distinta a la que tenemos acá, que tiene que ver con la naturaleza, la playa, el aire libre, no sé. Un poco para conocer eso y después deriva en otras cosas, a ver. El modo de vida es el que uno sueña hacer y en Ibiza lo puedes concretar. De alguna manera, si querés vivir bajo un árbol, puedes hacer una casa bajo un árbol, a tu estilo. Si querés vivir en una carpa india, bienvenida. Auto caravana. Así que cada uno ahí encuentra un poco el... Yo tenía un amigo, por ejemplo, son esas cosas que uno nunca hace, ¿no? Que vos lo hiciste, obviamente. Y me dijo, Cayetano, tenés una familia ahí. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de un amigo que vive en Costa Rica, en un momento compró ómnibus abandonados, como para hacer ahí como hostel, en ómnibus abandonados. Vos decís... Buena idea. Y el pibe es abogado, acá era abogado grosso, guillera. Y decís, ¿cómo termina haciendo eso? Es lo que uno sueña acá. Decís, dejo todo y me pongo a hacer un negocio y no sé qué. Y vos lo hiciste. ¿Cuándo te fuiste de acá? Contanos cómo fuiste a parar ahí. Y yo me fui en el 2008, caí ahí por unos amigos que ya habían puesto el primer pie. Y nada, que suelo caer, ya fue un encontrar un poco, digamos, mi esencia por cuestiones de naturaleza. O sea... ¿Y acá qué hacías? ¿Nada que ver? Acá tenía un catering. Trabajaba con una empresa de catering que no había montado. Cocina muy bien. Mirá vos. Sí. ¿Y de qué vivís ahí, Pipo? ¿De qué vivís? Porque tenés familia, todo. ¿De qué viven? Allá también trabajo haciendo eventos, cocino. Hago cocino para clientes privados y... Contá cuando casi le cocinás a Messi. Casi le cocino a Messi. Solo por un llamado de teléfono que no me hicieron el domingo a la noche. Que la de una agencia que Messi contrató la casa no me quiso llamar porque era muy tarde. ¡No! La idea era arrancar el otro día a la mañana y yo tenía un restaurante. Y estaba muy estresado de laburo y me dijo, no te quería joder, así que no te llamé a la para cocinarle a Messi. No, 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 no. No, no, no. Terrible, 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 terrible. Porque Ibiza es un paraíso, yo tuve la oportunidad de conocerlo y no fui a ningún boliche y está solamente la idea de los boliches y las drogas, que eso está. Pero es un paraíso en medio de España, no se puede creer. Es un paraíso, tiene la parte diurna, la parte de vida, de luz y tiene la parte de noche y oscuridad, boliches y bueno, o sea, está cada uno elige lado A o lado B. Algo que hablamos ayer, Pipo, que es muy interesante, por ahí no es para ampliarlo tanto ahora, pero él me contaba, yo le preguntaba de sus hijos y la educación, tiene una educación diferente, una educación no tradicional, que a mí me quedó rebotando en la cabeza, me llamó mucho la atención. Sí, 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 estamos un poco buscando la alternativa de lo que es la parte educativa, o sea, no estamos siendo ningunos creadores, eso ya existe hace años en muchos países, en Europa, en muchos lados. ¿Pero van al colegio? Van a un colegio, todavía están en edad, digamos, no de primaria, sino de escuela previa y van a un espacio, que es una alternativa que creamos con un grupo de padres, donde los chicos van y están en libertad de elegirte hacer y solo están los adultos que acompañan el proceso de lo que los chicos eligen hacer, entonces es como bastante libre, la actividad es muy libre a lo que ellos quieran hacer. ¿Vos sabés qué? Lo que originó todo, Pipo, tiene que ver con el asado que nos contaba el otro día Cayetano, que nos contaba sin nombre, y dice, no, un amigo mío, qué sé yo, el hijo de repente estaba cagando en el jardín, perfecto, todo normal, como si no fuera nada, y entonces acá estamos diciendo, no puede ser, llamémoslo, hablémosle, que vamos llegando a un contexto, pero todos dijimos, bueno, está bien, más allá de los chistes que uno hace normales, y más allá de la pelea, que seguramente vos no te enteraste que habrá tenido Cayetano con la novia, después de esto, estos son tus amigos. Amigos, contanos un poco cómo es el tema desde tu punto de vista. Mirá, es un contacto netamente con la naturaleza, o sea, yo también convivo con la naturaleza, es como, digamos, para mí lo más parecido cuando explico cómo vivo en Ibiza, es como cuando me iba de campamentos acá, que me encantaba, y volvía a la ciudad, y me quería, me angustiaba ya al bajar de la General Fácil, ver toda la jungla urbana, y era, no, me sacaron de mis raíces, así. Claro. Ahora, Pipo, esto termina con todos enfiestados, en esa comunidad de Buenos Aires, ¿o no? Sí, hasta que van madurando y van cayendo los cides, y bueno, se van encarrilando un poco. Sentime, Pipito, una pregunta que te quiero hacer, en el caso de cuando no hay jardín, ¿qué hacemos en general? No, no, jardines hay, hay un montón de opciones, están las tradicionales, y hay posibilidades alternativas, también están los padres que educan a distancia. No, 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 no te habló de la educación. Ah, no, jardín de infantes. No, 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 jardines de patio, digamos, patio con pasto. Cuando pinta ser lo segundo y no hay jardín, ¿qué hacemos? Cuando pinta ser... Ir al baño. No me está entendiendo. Vos decís ir al baño. Yo quiero ser sutil, quiero ser sutil. No, anda al grano. Cuando tú tienes garganta y no hay jardín, ¿a dónde va? No, yo vivo en una casa, tengo baño, lo uso encantadamente, pero disfruto más a veces de usar en el exterior, que veo las estrellas y veo estrellas jugajes de repente. Y qué hace, perdón, claro, ya no hay mucho más vuelta que dar. Pero ya pregunta de ignorante, ¿qué hace? ¿Se entierra? ¿Se hace un pozo? ¿Cómo es? No, 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 tengo un baño alternativo, que me monté un baño seco, que es un concepto que no usas agua, y esa tiene un gran problema, que no hay agua, hay muy poca agua, entonces caemos en una conciencia del uso de agua, brutal, y el baño seco es un concepto que uno, en vez de tirar en una cadena con agua, tira serrín, tapa todo lo que uno hace con serrín, y no hay nada de olor, ni es bastante como un concepto ecológico. Es medio lost, es medio lost la vida del chico. ¿Tenés televisión, Pipo? No, pero televisión lo tengo desde hace mucho tiempo, desde que vivía en los aires tampoco. Escuchame, ¿y te ves muy fuerte? Vení acá a Buenos Aires, como a la ciudad, todo, después de estar viviendo ahí, es como demasiadas cosas, ¿no? Es demasiado, por eso venimos de visita. Claro, claro, me parece bien. Bueno, Pipo, un abrazo grande, y bueno, ¿ahora aquí, dónde estás, el odontólogo? Ahora sí, el odontólogo, última parada, antes de que me vaya mañana ya de vuelta a Ibiza. ¿Estás con la familia? Estoy con mi mujer, donde me están durmiendo. Ok, el odontólogo está bien. Bueno, un abrazo grande, Pipo, chao. Pipo, después te llamo. Abrazo, chao, chao. Chao, chao, Leo. Qué linda vida. Linda. No sé, no sé, no sé, no sé, yo no me la banco ni en mi aparte. No, es para... ¿Pensás que no te la bancás? No, 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 vos pensás que te la bancás. Sí. Y no te la bancás ni un segundo. ¿Salvo lo del baño? O sea, ya se... me cuesta que no haya vida. No estamos acostumbrados, te tenés que acostumbrar. No, vos sos lo opuesto, además vos sos lo opuesto. Vos sos cero naturaleza, sos totalmente urbano, necesitas cosas, internet, wifi, todo. Necesitas todos los chiches, vos sos exactamente lo opuesto. Un intermedio está bien. Esos son extremos para el otro lado. No, este es Robinson Crusoe. Es terrible eso. Sí, sí, sí. Porque parece la vida ideal, pero no sé si está bueno. No, depende de cada uno. Para lo que él quiere es la vida ideal y él está feliz. Es su vida ideal. Va al baño mirando a las estrellas. Por eso, yo la que no te compro es la de envidiarle la vida. Vos mirá la banca humedad que no arreglás. Es su vida ideal, no la vida ideal. Pero yo también miro a las estrellas. ¿Perdón? Me voy con el iPad y miro lo que está pasando en Hollywood. Es verdad, es verdad. Está mal. Bueno amigos, 10 y 51 minutos. Aquí estamos arrancando, entrando en calor en esta temporada número 15. Y los Rolling Stones, obviamente, Hong Kong Woman, la canción donde siempre enfocan a una mujer que va sin corpiño y levanta la remera y te muestra los pechos y la gente hace... ¿Habrá de eso? Yo lo voy a mostrar. ¿Ahora? Yo voy a mostrar la seta. ¿Y quién te sube? Me parece... No puedo creer que ya está en Argentina los Rolling Stones. ¿No? No, por eso no puedo creer. Está en Chile. Por eso no puedo creer. No puedo creer que está en Sudamérica los Rolling Stones. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.